Visita el Bosque de Piedra, así como ustedes visitan la Alameda de Parcona, así como ustedes visitan el Mirador de Parcona, así como ustedes recorren las calles de Parcona a través de la vivencia, a través de la experiencia. Yo he sido joven adolescente como ustedes, yo he recorrido las mismas calles tal cual que ustedes, he pasado las mismas cosas que ustedes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la perdonación de la memoria. Es necesario tener memoria y es necesario saber querer el lugar donde uno vive. Y es por eso que se escribió este libro. Me acuerdo que a veces en la tarde salía de mi casa y iba a algo que empiega. Disculpe que me sentí un poco emocionado, sobre todo por los colegios donde yo he vivido. Pero es que pasó mi infancia. Algunos recuerdos que se me vienen a la cabeza, profesoras, y bueno, eso es lo que ocurre. Pero para seguir, recorría el bosque de piedra y no solamente era una sola vez, sino era semanas, años, a veces estaba en bicicleta. Y bueno, y yo les decía, ¿no? Bueno, ¿cómo habrá sido antes el bosque de piedra? ¿De qué forma, cómo se habrá creado, si existirá algo que le diese origen a este espacio? Porque este es un complejo megalístico, ¿no? Es un complejo que está conseguido a través del tiempo, ¿no? Y observaba las figuras, ¿no? La primera figura que observaba era la figura de la tortuga. Luego observaba la figura del morira. Luego observaba otro tipo de figuras y me imaginaba, ¿no? Cuáles eran las formas de estas construcciones, ¿no? Pensaba que lo habían hecho. Me imaginaba si alguien lo habría modelado. Y con el tiempo, ¿no? Ya en la universidad me dediqué a estudiar. Me dediqué a investigar parte de la historia de Parcona. Y remedialmente nunca pude encontrar, aparte de una leyenda que se encuentra en el distrito, de autor anónimo, no sé qué. No sé si alguien de ustedes sabrá el autor de la leyenda de los frailes de piedra, del bosque de piedra, ¿no? Me parece que es un autor anónimo. No sé, la profesora de comunicación. Pero yo le encontré, esta leyenda, pero no encontré otro tipo de leyendas en Parcona. Observaba que no había un sustento identitario. Observaba que esto se iba a quedar en el tiempo. Observaba que el bosque de piedra tenía mucho potencial para ser concebido como un centro turístico. Y me dije, ¿no? Bueno, tratemos de darle una dimensión histórica a este espacio. Y este espacio es, por cierto, un complejo megalítico. ¿Y qué es un complejo megalítico? Este espacio es una configuración de rocas cuya formación tiene una explicación científica. Y la explicación científica varía. Algunos indican que todos estos lugares estaban cubiertos de agua y las piedras que se encuentran allí en algún momento debieron ser o formaban parte de la cordillera de los Andes y a medida de que pasaba el tiempo miles, millones de años, se fue separando y dejaron estas pequeñas rocas en el espacio que ustedes conocen y esa es una investigación que yo he realizado. Y con el paso de los años cientos, miles de años a través de la erosión del viento de la Paracas y a través de la erosión de la lluvia es que se empezó a formar estas figuras antropomorfas y zoomorfas. ¿Qué quieren ser antropomorfas? Que tienen figuras humanas y zoomorfas que tienen figuras de animales. Entonces, cuando ustedes observan y se ponen meticulosamente a mirar este complejo vamos a observar que no solamente hay una figura de gorila o de la tortuga yo he observado por lo menos por lo menos 18 figuras líticas en el bosque de piedras ustedes pueden ir con su bicicleta o con ustedes que la conviven que ir y verán que existen las figuras ahí. Entonces de esta forma ya en la universidad me pongo a borquejar ciertas ideas sobre lo que podría ser un libro y por qué y el por qué de su importancia. Parcona debe tener un sustento una memoria identitaria para no ser olvidado por parte de sus ciudadanos. Entonces empiezo a a idear a imaginar cómo fue la creación de este bosque de piedras. Agarro cada una de las figuras como todos ustedes sabrán nosotros los parconenses no solamente somos autóctonos del lugar sino venimos muchos de bueno tienen muchos de Huancayo de Huancabelica de Ayacucho ¿no? Y mucha de la cosmovisión andina chicos cosmovisión quiere decir la idea que nosotros tenemos sobre el origen de todas las cosas ¿ya? La cosmovisión andina ¿no? Trata de explicar el origen de por ejemplo no sé si ustedes sabrán que existe en nuestro distrito un un cerro un cerro principal ese cerro principal se encuentra en la parte a la parte izquierda del mirador de Parcona que es el cerro más grande que hay en nuestro distrito que se llama el cerro Catambo ese cerro Catambo hace 30 50 años tenía una importancia porque era el cerro que vigilaba todo el valle de Ica y vigilaba sobre todo las periferias del distrito de Parcona ¿no? ¿cómo lo sé? porque un gran amigo mío ¿no? Eiza alcalde de Parcona se llamó Juan Escriba Oren fue alcalde en la en 1990 o antes de 1990 ¿no profesor? Juan Escriba Oren ¿no? él me cuenta sobre la existencia de este cerro que se llama Catambo ¿no? en la parte ustedes observan la parte derecha es el cerro más grande ¿no? es el cerro que vigila el distrito de Parcona y me dice mira Martín yo todas las tardes me dirijo tomo mi copita de pico ¿qué dice? ¿no? tomo mi copita de pico y brindo con el cerro Catambo porque es el apu el apu quiere decir el dios principal que vigila un espacio ¿no? brindo con el apu principal de Parcona para que me brinde protección protección y me pueda brindar las riquezas que creo que venía de tener ¿no? entonces él brindaba con el cerro Catambo y le iba bien ¿no? le iba bien ¿por qué? porque lo protegía y lamentablemente ya falleció ¿no? entonces yo me puedo pensar también en cómo homenajear este cerro Catambo en este libro hay diez cuentos y leyendas del bosque de piedras de Parcona en este libro hay una recapitulación y hay una una reconstrucción de la creación de la chilana delírica ¿sí? en este libro también hay hay se encuentra la leyenda del virador de Parcona también hay una leyenda del virador de Parcona y ¿saben una cosa? este libro en su primera edición se encuentra en la biblioteca de cada uno de sus colegios yo en el año dos mil veintiuno dos mil veinte gané los estímulos económicos económicos de parte del Ministerio de Cultura el Ministerio de Cultura apoya apoya este libro ¿sí? de parte del Estado con la objeción que yo done estos libros a cada uno de los colegios en Parcona es por eso que una cantidad entre 100 y 150 libros se encuentra en el colegio José María Arguez la verdad la directora que era y las profesoras que estaban excepcionales ¿no? también los coordinadores de comunicación no sé con quién he conversado también de la misma manera utilizan los libros en el colegio en el colegio en el colegio 22319 en el colegio 22320 en el colegio Abraham Valdero Mar en el colegio Abraham Elías Gessi se encuentran estos libros en su primera edición ¿no? con el logo del Ministerio de Cultura ¿no?